En Silao, por segunda ocasión ocurre una agresión grave contra un periodista en la vecina ciudad, se trata de J. Cruz Sánchez, un reportero del periódico estatal Correo, fue agredido por ocho sujetos, también su hijo, quien trató de salir en su defensa, recibió agresiones de estas personas que los dejaron gravemente lesionados. Hoy Jorge Hernández se fue a dar una vuelta a Silao, le pedimos, nos parece relevante que no pasen desapercibidas este tipo de agresiones hacia compañeros periodistas. El antecedente en Silao es el caso de Carla Silva, la joven periodista del Heraldo de León, que fue agredida en su oficina, fue víctima de una golpiza y además de un robo, cuyos responsables, por fortuna, fueron detenidos, incluyendo los autores intelectuales, entre los que se encontraba el entonces presidente municipal, Enrique Solís Arzola. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Pues bien, fuimos a, primera vez que nada, a la presidencia municipal, donde el área de comunicación social nos confirmó que desde un principio tuvieron comunicación con José Cruz, que pues fue internado, pero pues lo que sucedió aquí al momento de que llegamos a su domicilio, donde nos recibió, pues él nos platicó que desde un principio que descartó que todo era sobre, no había nada que ver sobre su labor periodística. Él mismo lo descarta. Sí, pero lo que él nos denunció a nosotros fue que en la colonia donde él vive, en la colonia Las Huertas, pues son cosas de, y de todos los días lo que son las riñas. O sea, él sufre una agresión como de cualquier otro ciudadano podría haberla sufrido. Sí, él salió precisamente de su domicilio cuando se empezaron a lanzar piedras y al momento de que iba a mover una camioneta, pues llegaron alrededor de ocho y diez personas ahí a golpearlo con tubos. ¿Había algún motivo o algo? No se sabe. No, se sabe, solamente que salió a mover su carro, su hijo salió a defenderlo y esto agravó un poquito más la situación. Su hijo de 16 años salió a defenderlo, pero como que esto le, no sé, a las personas les molestó y se fueron con mazaña contra... ¿Conoce a sus agresores? ¿Son vecinos de la zona? Son vecinos de la colonia, dice que son miembros de pandillas de estas colonias, pero que lo que a él le molestó más fue que fueran, después de que lo atendieron en el hospital, pues le pidió al Ministerio Público que lo dieran de alta para poder presentar una denuncia y al momento cuando la iba a presentar, pues se enteró de que un oficial calificador ya había dejado en libertad a tres agresores. Es que te voy a decir, tres fueron detenidos casi en flagrancia, ¿no? Sí. O sea, ¿llegó policía a atender el ataque ante algún tipo de llamada? Sí, hubo un reporte por medio del botón de pánico y llegó la policía. Incluso él nos contó que el 911 falló y si no fuera por el botón de escudo no llegaba la unidad a atenderlos. Un oficial también incluso resultó lesionado, le quitaron un radio, pero fue recuperado, pero... Son muy agresivos estas personas. Sí, pero a pesar de que hubo una denuncia que les dijo que los sujetos los retuvieran en lo que se formalizaba la denuncia, pues resultó que ya estaban en libertad. Darnoslo, tenemos un testimonio del periodista José Cruz. Vamos a escucharlo. Me avisaron que se estaban peleando, los vecinos. Lo activé. Aquí por la calle Manzano, que es donde estaba la trifulca. Tenía mi carro estacionado, salí a moverlo. Seguieron los disparos, me alarmé más. Marqué la 911 y se vieron con cuatro disparos. Marqué la 911 y... Pues tampoco entró la llamada. Fui, me metí a la sala, agarré mi teléfono y le marqué directamente al titular de Seguridad Pública, el licenciado Adolfo Salazar. Y al momento de estar hablando con el director de Seguridad Pública, regresaban los agresores de este lado. Un vecino que, como dos cuadras, le dije que, pues, ¿por qué hacían eso? Pues, de todo modo, vivimos aquí. No me contestó nada, pero su hijo se me dejó ir. De hecho, traía el teléfono, hablando también con Seguridad Pública, pues se cayó. Y los agresores fueron como entre ocho y diez. En un momento sentí, pues, no sé si fue machetazo, un cuchillo grande. En la frente, me nubló la vista, pero vi a mi esposa tirada, que le habían dado una patada. Y, pues, se sentía mal porque ella es diabética. Le subió la azúcar a más de 500. La tuve que internar. De hecho, se fue conmigo. Y, este, en eso se metió mi hijo. Tiene 16 años. Como pudo, dice que todo uno, yo, la verdad, sí, ya no lo vi cuando llegó. Yo, bueno, más sentí que alguien me tapaba, se tapaba con, me tapaba el cuerpo, con su cuerpo. Le dieron unas tres voces calabradas, que por fortuna no, pasaron a mayores. Y pedí, pues, al director de comunicación que tuvo la amabilidad de colarme, que no lo soltaran. Cuando salí de ahí fui al Ministerio Público, me apoyó, me apoyaron con una ambulancia, no me podía mover mucho por los golpes. Este, y ahí me dejaron, presenté mi denuncia, pero el policía que agredieron me dijo, al salir, él estaba ahí también declarando, que ya los habían liberado. Ya fue el calificador, que es en turno, les pagaron una... ¿Los entraron como por que anduvieran así? Sí, por falta administrativa. ¿Y salieron simplemente al pagarla y no de por medio de que había unas personas lesionadas? A pesar de que ya sabían, incluso un policía me tomó una foto para presentarla allá. Bueno, tengo entendido que eso iba a ser, de cómo me quedó la lesión. Y la verdad, como ciudadano, estoy presentando una queja por esta situación de que, a pesar de que ya sabían que yo había pedido que no lo liberaran, yo sé que el sistema de justicia en nuestro estado, en nuestro país, o no sé dónde, pues, les da muchas prerrogativas a quienes agreden, y las víctimas somos las que menos la llevamos, ¿no? Pero sí quiero que se haga justicia, la verdad. Ya es una queja como ciudadano, él no... parece que no pretende hacer de ninguna manera uso de su carácter de periodista, parece que lo agredieron por esto, es una agresión como la que puede sufrir cualquier ciudadano. Y bueno, así lo cubrimos. Ayer que decidimos que era importante estar en ese lado, sí nos preocupaba que la agresión tuviese que ver también con su labor de informador. Parece que no, esto queda en claro. De todas maneras es un tema grave y también, pues, hay la actitud de los jueces calificadores, ¿no? Que quizás siguieron las reglas, pero no esperaron a que él saliera del hospital y presentara su denuncia por la agresión. ¿Quién sabe cómo quedaría calificada esta situación en términos administrativos, Jorge? Riña y punto. Sí, a lo mejor por una falta administrativa. Porque no es riña, si te agreden no es riña, tú no te estás peleando, ¿no? Y agreden al esposo y agreden al hijo. Él recibió 19 puntadas y además presentaba dolor en las costillas, en los brazos. Y aparte de la agresión que él sufrió, su hijo fue golpeado y su esposa que sufre diabetes, pues, sufrió una... Se le subió la... No, pero además sí que también la agredieron, que estaba en el piso. Sí, la golpearon y, pues, el susto provocó... El alcalde, el municipio, que es un tema también de seguridad pública, ¿tiene alguna postura, Jorge? Sí, nosotros llegamos a la presidencia municipal, pero solamente nos confirmaron que ya se habían puesto en contacto con el periodista, pero que no... El área de comunicación social, nada más. Sí, nada más, y que estaban en contacto sobre esto. También nos refirieron que había sido, pues, desde un principio por una riña, Arnoldo, por un problema derivado de esto. O sea, insiste en riña cuando es agresión. Bueno, no, estuviste en la zona, en las huertas donde vive... Sí, en las huertas. ...Jota Cruz. Los vecinos. También nos confirmaron que era el pan de cada día, fui con mi compañero Juanjo, y fue lo que nos dijeron, que era cosa de todos los días, que este tipo de agresiones entre las pandillas de la colonia y de las colonias aledañas, Arnoldo. O sea, entre pandillas y también a otros ciudadanos. Bueno, tenemos que seguir en este tema. Jorge, muchas gracias. Sí, señor. Sí.